En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. Hoy comenzamos una nueva trecena maya, este miércoles 21 de agosto del 2019. Comenzamos la trecena maya u onda encantada de el sol magnético. Hun Ahao, el kin número 40, en la secuencia de 260 kines o días de el sol kin. El sol marca el propósito estos trece días. El sol, Ahao, es la iluminación. En la cosmovisión maya son los Ahao, los iluminados. Esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión. La palabra maya en sánscrito significa la ilusión del ser. Los mayas, con su nombre nos quisieron mandar un mensaje. Vivimos en una ilusión, en un sueño. Sentimos que esto es lo real, ¿verdad? Porque es tan sólido, tan físico. Pero es transitoria esta experiencia. El espíritu a través del sol, que es el portal, encarna en un cuerpo físico. Para alcanzar mayores niveles de conciencia. Es a través de esta experiencia física que recordamos, aprendemos ciertas lecciones. Como seres humanos aprendemos más del dolor que del conocimiento. Por eso estamos aquí. Y el sol es el fuego universal. Es el dador de vida. Sin el sol y su energía no habría vida en este plano terrenal. Pasa unos días sin sol. Y vas a ver cómo te sientes, te deprimes. Yo que viví 13 años en Minneapolis, Minnesota. No era tanto el frío lo que me afectaba. Pero había semanas que eran como 2, 3 semanas gris. Y eso te hace sentir como depresivo. El sol nos invita a estos 13 días a amar incondicionalmente. Sin condiciones. La mayoría de las personas condicionamos. Si se cumplen nuestras expectativas, amamos. Si no, tenemos conflicto. Decimos que amamos incondicionalmente porque suena muy bonito. Muy romántico. Muy trovador. Pero no es así. Sin importar si es en la relación de pareja, en amistades, padres e hijos. Muchos padres tienen expectativas de sus hijos. Mi madre las tenía de mí. Pero yo no seguí su camino material para mí torcido. Para mí. Y entonces condicionaba. Por eso siempre tuve conflictos. Yo siempre fui como la oveja negra. Me separaba varios años de la familia por los conflictos y todo. Y solamente para buscar mi paz. Y nos condicionan de que la familia es todo. Y que tienes que estar ahí todo. Eso es si tienes una familia consciente, amorosa. Pero si no, aprende a poner límites. El sol nos recuerda poner límites amorosamente. Separarnos. Sea quien sea. La gente nos trata no como los tratamos. Como nos tratamos a nosotros mismos. A nosotras mismas. Una persona que ama. No lastima. Pero no se deja lastimar. Amar incondicionalmente. No es soportar abusos. De todo tipo. En lo familiar. Y tengo que estar ahí. Porque es mi familia. Aunque me estén abusando. No. No los puedo cambiar. Por eso me separaba. Y lo vuelvo a comentar. Y desde que mi madre falleció. Me llevo mejor con mis hermanas finalmente. Mis dos hermanas. Adriana, Gabriela. Que las amo. Muchísimo. Pero no podía tener una relación. Porque mi madre siempre metía su veneno. Su ponzoña. Para ella el éxito es. Que tengas mucho dinero. Que manejes un carro lujosísimo. Que seas doctor. Abogado. Que la gente te venere. Lo espiritual nada. La compasión no. Para qué. Aquí es el dinero. Ya me imagino su transición. Como ha sido. Porque nos llevamos el mismo nivel de conciencia. Y ella estaba muy inconsciente. Yo sigo inconsciente. Pero. Pero no a ese grado. La verdad. Se aprenderá a poner límites. El sol es la sabiduría realmente manifestada. ¿Qué es la sabiduría? Es el conocimiento demostrado. Podemos hablar muy bonito. Subir muchas imágenes. En el Facebook. De cosas muy lindas. Pero si no lo hacemos. ¿De qué sirve? Yo no me fijo en lo que la gente dice. Me fijo en lo que la gente hace. Aprendes más. Porque todos vamos a decir. Lo bueno que somos. Cómo somos. Amamos incondicionalmente. Pero cuando ves tratar a las personas. Cómo tratan a las personas. A los seres de la naturaleza. A los perritos. Gatitos. Cómo lo hacen. Eso te va a dar mucho más información. El desafío. Nos lo marca el dragón. Image. Glifo maya número uno. Y el dragón. Nos recuerda. Es el nacimiento. Es el inicio. Es la confianza. Nuestros desafíos. Estos trece días. Para. Para despertar. Que el sol es el despertar. Iluminarnos. Tiene que ver con confiar. Evitar preocuparnos. Ocuparnos. El dragón nos nutre. Pero la mayoría nos preocupamos. Constantemente. Y la preocupación es. Irte al futuro. Y pensar el. El escenario. Más feo. Que pueda pasar. Así es la mente. Confiar. Agradecer. Estos trece días. Agradecer. Todas las bendiciones. Que poseemos. Quizás estás pasando una crisis. Y si estás loco. Cómo voy a agradecer. Yo si mira. Estoy pasando esto. Muy fuerte. Pues no te va a ayudar. El ponerte más denso. Densa. Cuando agradeces. Subes la vibración. Y puedes salir más fácil. De ese estado. Siempre hay alguien. Que está pasando. Una situación. Más densa. Que lo que estás pasando. Te lo garantizo. Pero nos comparamos. Con personas. Que sentimos. Les va bien. Me meto al Facebook. Y a ver. Voy a buscar esta persona. Ay. Se ve bien feliz. Ve la casota. No. Está mejor conmigo. Y me siento mal. Se activa el servicio. Con. El. Viento. Ick. Y el. Viento. Ick. Nos recuerda. La comunicación. Prestar atención. A nuestra dualidad. Prestar atención. A las palabras. Que decimos. Que emitimos. Pensar bien. Antes de hablar. No es más inteligente. El que habla más rápido. Sino el que realmente. Piensa. Lo que va a decir. Porque las palabras. Crean o destruyen. No se las lleva el viento. Así como nos dicen. Prestar atención. A nuestra dualidad. Aprender a guardar silencio. Estos 13 días. Si estás en una situación. Donde alguien quiere discutir. Sabes que no vas a llevar a ningún lado. Guarda silencio. Y vas a ver como hasta la otra persona. Va a querer como que. Que entres en su. Desarmonía. Para crear conflicto. Porque la miseria. Ama la compañía. La gente. Cuando estamos densos. Queremos proyectarlo. En alguien más. Si estás solo. Es como que. Tienes coraje. Por eso hay gente. Que rompe cosas. Y hace así. Es como. Entonces. Bueno. Se define. Con la energía. De la noche. Akbal. La noche. Es ese oscuro misterio. Que nos brinda. Entendimiento. Descanso. Sanación. La noche. Nos pide. Que prestemos. Atención. A los sueños. Yo he tenido sueños. Muy vívidos. En verdad. Me encanta. Es otra dimensión. Los sueños. Es lo más parecido. Que vamos a sentir. Cuando transitemos. El portal. De la muerte. En los sueños. Nos dice mucho. De nuestras sombras. De nuestro inconsciente. De nuestra verdadera. Esencia. Prestar atención. A los sueños. Y a la intuición. Ser más intuitivos. La intuición. Que es la intuición. Es ese sentir. Del alma. Que nos brinda. Ese sentimiento. Que nos guía. Pero usualmente. Somos muy lógicos. Mentales. Y queremos poner. La mente. Verdad. Reunimos los recursos. Con. La semilla. Can. La semilla. Nos invita. A romper esas cáscaras. Que nos limitan. La mayoría. Buscamos la seguridad. Una zona de comodidad. Estoy seguro. La vida es bella. Porque es espontánea. Si supiéramos que fuera a pasar. No sería tan intensa. Verdad. Podemos ser muy estructurados. Metódicos. Porque se nos ha condicionado. A buscar seguridad en todo. Vivir en máxima seguridad. La raíz de toda inseguridad. Yace en esta adicción. La semilla. Nos recuerda. Estos 13 días. Que. El mayor riesgo. En la vida. Es el de no tomar. Algún riesgo. Y permanecer. Como una semilla. Que no rompe las cáscaras. Se limita a sí misma. Y a los demás. A menudo. Organizamos. Equilibramos. Con. La serpiente. Chichán. La serpiente. Es esa fuerza vital. Que nos impulsa. Tiene que ver. Con la energía sexual. Confundimos. Amor. Con sexo. Al menos. A mí así me pasó. Ciertas relaciones. Donde el sexo. Es tan intenso. Verdad. Que dices. De aquí soy. Especialmente. Cuando eres más joven. Y atrás. La testosterona. Pero al 100%. Y luego te quedas. En relaciones. Vacías. Y luego es horrible. Terminar. Y hay conflictos. La energía sexual. Es una energía. Creadora. Maravillosa. Pero el amor. No es sexo. Si tú crees así. O sea. Vas a tener. Muchos conflictos. La verdadera intimidad. Es compartir. Con alguien. Que te escuche. Que te preste atención. Que sin importar. Lo que digamos. Verdad. No nos crea. Juicios. Prestar atención. Al cuerpo físico. Porque el cuerpo habla. Ciertos. Malestares. Cosas así. Yo. Les comparto. Comenzó a tener. Como un pequeño dolor. Que ya lo había tenido. Hace tiempo. Verdad. Volvió a aparecer. En una de las muelas. Yo tengo todas mis muelas. Mis dientes. Excepto una del juicio. Pero todo lo demás. Lo tengo. Entonces. Es fácil. Que si me duele la muela. Ah. Pues tómate un analgésico. Y ya no. ¿Por qué me duele? Y saben por qué es. Tiene que ver mucho. Con el sistema digestivo. Lo que se va creando. En la boca. El tipo de flora. Todo eso. Ahorita estoy haciendo. Mi orinoterapia. Tomo mi orina. En la mañana. La primera. Cuando me levanto. Seis de la mañana. Y. Y también. Esto. Mucha gente va a decir. Qué asco. Y a lo mejor. Ya dejan de ver esto. ¿No? Si están muy cerrados. También haces. Enjuagues. Porque tiene mucha orea. Tiene más de. Mil quinientas sustancias. Beneficiosas. Y ya se me comenzó a bajar. Pero trabajando en mi sistema digestivo. Y también estoy tomando. La trementina. Que es maravillosa. La Diamond G. Se la recomiendo. El turpentine. Trementina. Pero esta marca. Viene de Georgia. De Estados Unidos. Y es el néctar. Es la savia. De. El árbol. Y. Y ahorita. Por ejemplo. En muchas cuestiones bucales. Si te sangran las encías. Y tú. Ay. No hay ningún problema. Así. Yo empecé. Hace años. Luego. Que empiezas. Con periodontitis. Pérdida del hueso. Comienza a tener infecciones. Y cosas así. Tiene que ver mucho. Por los parásitos. La trementina. Los elimina. Es el. Producto natural. Que conozco. Que más. Lo hace. Es impresionante. Investiga al respecto. Sánate. Canalizamos. La energía. Con. El enlazador de mundos. Simi. Y el enlazador de mundos. Simi. Es el poder. De. La muerte. Uno escucha la muerte. En una lectura. Y. Ay. Que me vas a decir. Algo feo. No. La muerte es importante. Porque. Hay que estar conscientes. No nos gusta hablar de la muerte. Es un tema. Como que. No. Ni hables. Como que. Negándolo. Ya va a desaparecer. No. Todos. Sin importar el dinero que tengas. Lo bonito. O galán que seas. Los contactos. Que tengas. Todos. Lo vamos a transitar. Y no te vas a llevar. Nada más. Que el nivel de conciencia. Que has creado. Es lo único. Entonces. La muerte. Se relaciona. Al soltar. Al desapego. Eventualmente. Dejamos este cuerpo. Y un ejercicio maya. Muy interesante. Es por dos días. Nada más. Recuerda. Que un día. Nos vamos. De aquí. Para realmente. Vivir. Y no tenerle miedo. Soltar. En estos trece días. También. Practicar el soltar. Quizá una relación. Que ya estás ahí. Nada más. Por. Miedo. Estar solo. Sola. O ya estás. Como apegadísimo. ¿Verdad? Y dices que no. Amorosamente. El desapego. No es poseer nada. Es que nada te posea. Armonizas con integridad. Con. La mano. Manic. El glifo maya número siete. Y la mano. Realiza. Sana. Trabajar con las manos. Son las herramientas espirituales. Lecturas. Cristales. Lo estoy. Compartiendo. Acabamos de terminar. La onda encantada. De la mano. No sé. Si viste algún cristal. Y te llamó la atención. Alguna piedrita. Alguna lectura. ¿Verdad? Toda esa información. Utilizarla. Ahora más que nunca. Gracias a. Al internet. Muchas cosas. Están cambiando. Hay más expresión. Más información. Ya no es lo que la. Los medios. La televisión. Que pone puro programa basura. Que solamente nos hace. No evolucionar. Hasta. Entorpecernos más. ¿Qué es lo que miras? ¿Qué tipo de información? Te llama la atención. Y sea lo que sea. Pues es tu camino. Pero qué tal. Información que nos alimente. El alma. Que nos haga reflexionar. Ya hay mucha negativa afuera. Pero depende de cada uno. El maestro aparecerá cuando el estudiante está listo. Pulsamos la intención con la estrella. La mat. Y la estrella brilla en la oscuridad. En paz y armonía. Se nos invita a mantener nuestra paz. Nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. A menudo es mejor tener paz y armonía. Que querer tener la razón. O estar en ciertas situaciones desarmónicas. Me separo. Por eso yo paso tanto tiempo solo. Puedo pasar meses aquí nada más. Saliendo al patio. Con los perros. Haciendo lo que tengo que hacer. Cortando el pasto. Limpiando. Barriendo. Todas esas cosas que mucha gente dice. Ay no. Yo le pago a alguien para hacerlo. Yo no. Antes yo lo hacía. Pero ahora lo disfruto muchísimo. Estoy en paz y armonía. Y ahora cuando voy a muchos lugares concurridos. Híjole. No por sonar muy. Como decimos aquí. Mala onda. Pero. Pero ya no. O sea a veces. O sea hay mucha inconsciencia y todo. Y yo ya no tengo esa necesidad de salir por salir. Para ver que en verdad no. He salido mucho. Y ahorita es como. Disfruto mucho. Estar en silencio. Ver información que. Que me proporciona. Ayuda en mi evolución. ¿Verdad? Etcétera. El tiempo es arte. Practicar arte. Esto es arte para mí. Mis videos. El arte viene de muchas formas. Pero como artesanos de la vida. La mayor obra de arte que podemos crear. Es nuestra propia transformación. Trabajar en nosotros. Perfeccionamos con la luna. Muluk. Importante sentir esas emociones. Podemos sentirnos emocionales. Tienes ganas de llorar. Hazlo. No es debilidad. Yo a menudo lloro aquí. Y lo hago porque. A veces algo me. Realmente. Me conmueve. No nada más es de sufrimiento. Cosas así. Pero antes me lo aguantaba. No. Los hombres no lloran. Y estaba así. Muchas películas. O sea que me daban ganas de llorar. No lloraba porque decía. Híjole. Si me ven llorando. Se van a burlar los demás. Entonces. Diseñé técnicas. Para. Para contener el. Llanto. Por ejemplo. Una. Si tú vas a llorar. Y subes los ojos así. No sé por qué no lloras. Al menos yo no. Inténtalo una vez. No te recomiendo que te lo hagas. Mejor llora. Pero. Hacer a lo que yo hacía. Para que no me vieran llorar. Subes como los ojos. Como que estás viendo para arriba. No salen las lágrimas. Y bueno. Liberamos. Con el perro. Siendo leales. El perro es leal. Fiel compañero. Tengo dos aquí. Que apoyo. El pacal y la maya. Y vienen. Andan afuera. Y correteando. Pájaros. Y cosas así. Y. Son leales. ¿Verdad? Es un amor. Una lealtad. De estar ahí esperándome. Es hermoso. Me conmueve. Me conmueven ellos. En verdad que. Si no has tenido un perrito. Y eso. Te recomiendo mucho. Que tengas la experiencia. Pero cuidándolo. No nada más. Como los que. Cuando son chiquitos. Como juguete. Y luego ya no los procuro. No. Es todo un tema. ¿No? Y no se toma la ligera. Por eso. Realmente. Yo hasta hace unos años. No había tenido. Perritos. Ni gatitos. Cosas así. Porque siempre andaba moviéndome. Y todo eso. Y dije. No es justo. Pero ahora que estoy más. Más estabilizado. Que ya no me gusta salir tanto. Y todo. Digo. Bueno. Ahora es el momento. Pero. Ellos son callejeros. Cuando yo llegué aquí. Pues los vi. Nos hicimos amigos. Me adoptaron. Y bueno. Ahí seguimos. Y cooperamos. Con la energía del mono. Chuwen. Y el mono nos recuerda. Ser inocentes. Reír. Jugar. Ser como niños. La risa es sanadora. Pero se nos enseña que como adultos hay que ser muy serio. No ríe. Juega. ¿Cuándo fue la última vez que te reíste a carcajadas? En las relaciones. Al principio uno se ríe mucho. Pero ya ha pasado un tiempo. Ya ni se ríen. Ya nada más todos serios. Comes. Ya ni hablas. Ni nada. Reír. Y cuando el mono aparece. Es probable lo improbable. Si llega a suceder alguna situación. Situación. Inesperada. Quizás caótica. No perdernos en el maya. En la ilusión. No tomarlo tan en serio. Y aspectado en sombra. Podemos ser muy serios. Yo por un tiempo de mi vida. Sentí que la vida me estaba pegando muy fuerte. Y ya era muy serio. Ya no me reía. Ya se me fruncía el ceño. Hasta me dijeron. Oye se te está marcando. Y todo. Más de lo normal que te habíamos visto. Y es así. Entonces no perdernos en el maya. Y bueno. Trascendemos esta onda encantada del sol. Con el humano. Y tiene que ver con el libre albedrío. Con las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes. Bajo emociones temporales. Toda decisión que tomamos. Tiene beneficios. Pero también tiene costos. Como seres humanos. Nada más buscamos los beneficios. Y no prestamos atención a los costos. Por ejemplo. En las relaciones. Cuando uno se enamora. Ambas personas. Suprimimos. Se suprime la sombra. Y comenzamos a cumplir todas las expectativas de la otra persona. Las detectamos. Por eso al principio es maravilloso. Pero después. Ya no. Cambia todísimo. Estar en una relación. Tiene beneficios. Pero también tiene costos. Estar en una relación al principio es maravilloso. Pero luego. Cuando ya conoces las sombras de la otra persona. Conoces más a una persona. Cuando terminas la relación. Que al principio. Al principio todo es falso. Cuando termina saca a la misma persona. Prestar atención. Quiero tener una relación. Ok. Perfecto. Hacerlo consciente. No nada más porque se siente bonito. Y siento mariposas. Estoy bien enamorado. Especialmente de lo físico. La mayoría lo físico. Y a mí lo físico. Ahorita no. A mí me llama más la atención. La mente. Los sentimientos. Lo de adentro. ¿No? ¿Para qué quieres una envoltura bonita? Es como enamorarte del empaquetado. ¿No? Lo que tiene adentro. ¿Qué es lo que tiene? Es una persona compasiva. Amorosa. Y no me importa que sea mis universo. Para mí. En verdad. Si tiene un mal humor todo el tiempo. O nada más está enfocada en su belleza. Y que la vean. Eso para mí es del pasado. Y todavía es como trabajar el chakra raíz. ¿Verdad? Como la mayoría. Y con el tiempo y con la edad. No todo el tiempo. Pero tienes una oportunidad de trabajar más esa energía. Ya no es todo físico. Y dejarnos ir. Y bueno. Estos 13 días. Que el sol. Ilumine. Su camino. Despertar. Poner límites. Esto es bien importante. Y lo repito. Y digo mi ejemplo de mi madre. Porque. Siento que hay mucha gente. Que está en familias tóxicas. Con padres tóxicos. Y que por la creencia de que no. Tengo que soportar. No vive en su vida. Y a lo mejor suena fuerte. Porque mucha gente. Cuando se le muere la. Cuando se muere alguien. Todo mundo habla bien de la persona. No. Y era así. Y yo la verdad. Yo te digo. Yo no soy. Nadie súper dulce. Tengo muchísimas sombras. Y quizá cuando muera. Pues a ver qué dicen de mí. Pero yo sí les puedo decir. En mi caso. Lo que yo sentía. A diferencia de mi padre. Que también ya cruzó. Y que sé que me está guiando. Que él sí era compasivo. Amoroso. Tenía un carácter fuerte. Era rencoroso. Y todo. Pero tú te das cuenta. De las personas. De su corazón. Yo veía que ayudaba más. Que procuraba a las personas. Una vez que. Cuando su madre murió. Y dejó una herencia. Él no quiso nada. Y lo dejó todo. A diferencia de mi madre. Que era súper aborazada. O sea. Quería todo el dinero. Y no. Y pelea. Y o sea. Entonces tuve una dualidad. Muy intensa. Si te interesa conocer. Más acerca de ti. Tu carta natal maya. De autoconocimiento. Con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Muchísimas gracias. Elena. Que ordenó su carta. Y ahora la de su esposo. De cumpleaños. Te gustó mucho. Allá en España. Es un honor. Te agradezco infinitamente. Conócete más. Conoce la tendencia. En tu dualidad. Quién eres. Cuáles son las tendencias. Cambia tu vida. Mejora tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo. Mucha gente prefiere leer de alguien más. Que de ellos mismos. A mí como que digo. No. O sea. No. Y compro esto. Y voy a ver la película de no sé quién. Y qué interesante. Emocionate de tu vida. Trabaja tu vida más consciente. Archivo PDF. Más de 70 páginas. Con información valiosísima. Años de investigación. Literalmente. Y una video lectura como esta. La cual puedes ver varias veces. Los videos son maravillosos. Es una manera maravillosa. Para tener información. Volverla a escuchar. Por eso me gusta tanto el video. Porque. O sea. En vivo y eso. Perfecto. Tienes ese contacto. Pero luego se te olvidan cosas. Y al que volverlo a ver. Es de gran ayuda. Si te interesa o alguno de los servicios que se proveen. Visita FactorMaya.com Gratitud infinita por tu atención. Te reconozco. Valoro y respeto. Luz. Paz. Amor. Y sobre todo entendimiento en tu camino. In La Keshe. Hayun Hunapku. Heba Maya. Emma Ho. Y sobre todo entendimiento en tu camino. Y sobre todo entendimiento en tu camino.